¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, senna! Mira, yo creo que se le mete el agua o es de lo caliente. Es de lo caliente. Estaba mojado por dentro todavía. Bueno, miren, mi raza. Después de cuatro días de tormenta, llegó la calma. Por fin. Y se siente helado, man. Cuatro días de tormenta le cayó este carro, ¿no? ¡Ey! Se siente frío, ¿no? Se siente frío, por eso está manchado el carro. Bueno, mi raza. Ya el frío se está asomando. Mira, ahí tenemos aquí a Melvin chequeando ese carrito. Por acá tenemos esta silla de Arby que ya está rumbo para la casita. El gordito se está echando la comidita ahí adentro. Yo le voy a decir que me va a llevar el carro a comida. ¡Gordo! ¿Me va a llevar el carro a comida, gordo? El gordito se está echando el bajón. Miren, allá también está comiendo. Pero nosotros, los demás, ya comimos y estamos haciendo vehículos ahora mismo. Este ya va rumbo a entrenarse. Este ya lo vendieron aquí. Un cliente que lo compró. Un Ford Musa 2023 5.0. ¿2024 es, no? Chequea la llave. ¿2024? Un Ford Musa 2024. Miren. Así que raza. Vivimos a la mayoría ahí. ¡Don Fly! ¿Dónde va? Ya le llegó la hora a Don Floriberto. ¿Dónde la 5? ¿Su llave es esa o qué? El día de viernes, Floriberto perdió la llave, pero ya tiene la de respuesta ahí. ¿Cómo la ve? Dale, ¿puedo, Don Flor? Cuídese. Al 100 mañana, ¿yo? Uno va para la casita, otro seguimos trabajando. Y así es el ambiente para acá. Aquí tenemos a Don Marisa. Pueden que se mueva. Esta fue la flora. Miren, qué chulada. ¡Venlo! ¡Ricky! Tranquilo, Ricky. Bueno, mi raza. Así está el panorama ahorita ya de tarde. Miren, Don Maquivel. Le lucen esos pedículos a Don Maquivel. A él, también les hago la cordial invitación. A todos ustedes que tienen su vehículo y lo tienen bastante sucio. Deberían de pagarles una buena encerada por fuera. Una buena champuseada por dentro. Para que el vehículo se mantenga. Porque usted sabe que eso es necesario. Nosotros lo ocupamos de uso personal todos los días. Así que, raza. Les hago la cordial invitación porque lo traigan. Si ustedes quieren. Estamos aquí en Nueva Jersey nada más. Estamos cerquita. Si usted ve los videos aquí en Nueva Jersey. Ya lo que sabe.